¡Aplausos! 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 Yo no sé, yo no sé, ahora te vivimos, eso es lo que me traigo ¿Quién puede saber lo que pasará mañana, mañana, el ciclo de yo no sé Mañana te llevamos los ríos y los momentos hay que vivir, hay que vivir Yo no sé, 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 yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si estás para mí, si serás para mí, si queremos amarnos, odiarnos Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé mañana